Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a traer un video sobre la primera vez mía y la primera vez de Fabi depilándonos con cera. Así que aquí está nuestra reacción y queremos compartirla con ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el envase y retirar el sello de garantía. Luego, siguiendo las instrucciones, pondremos nuestra cera por 40 segundos en el microondas. Después que la cera esté caliente, es importante medir su temperatura con la espátula. ¿Ven cómo la banda azul de la espátula cambia de color y dice no? Esto quiere decir que está demasiado caliente y debemos esperar a que se enfríe un poco. ¿Qué? ¿Lista? No. Ahora sí. ¡Ay! ¡Dios! ¡Inay! ¡Oh Dios! Ok, ahí va. ¿Lista? Más o menos. ¡Ay! Uy, no, 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 no. Bueno, ahora lo intentamos de otra manera. Yo misma me eché la cera y me puse la bandita y ahora lo voy a hacer yo sola. Ahora no me va a ayudar así. Vamos a ver. Ok, ahí va. Uno, dos y tres. Sí salió. A ver. Uy. Uy, eso se siente caliente. Es la primera vez que se depila también Sina, así que estamos compartiendo este hermoso momento nosotras dos. Ok, ahí voy, sí. Bueno, vas a sentir lo mismo que yo sentí. Sí, es medio extraño, hace cosquillas, te da nervios, te da todo, vas a sudar. Ok, ahí voy. Uno, dos y tres. ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ay, eso! Sí salió. Lo siento. Dios, eso duele mucho. Lo demás, aquí está. Hola. No, que no se te ocurra decirme, bueno, ahora vamos a pintar más. Ok. Bueno, está bien, yo lo probé todo hoy. Eso no podría ser bien en YouTube. No sé. Ok. Si quieren verme afeitándome algo más, ponganme un comentario abajo del video. Denle me gusta. Pueden hacerse video en favoritos, no sé. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Me están llamando? Te llamo ahorita, ya va, da un chance. Uno, dos. ¡Ay! ¡Cómo podemos! Luego de haber terminado, lavamos muy bien la espátula. Esta cera se disuelve fácilmente con el agua. Fabiana, cuéntanos, ¿te dolió tu primera vez? Bueno, sentía que mi primera vez no iba a ser tan dolorosa. Pero la verdad es que sí, se siente un poco extraño. Sobre todo cuando sientes la cera caliente y sabes lo que va a venir, que es como te van a poner la banda y te van a jalar. Pero creo que hacerla con una amiga de confianza es lo mejor que han podido hacer. Porque que vean tus partes del cuerpo y eso, y hasta sentir el dolor. Y sabes, y te provoca pegarle a alguien en la cara porque duele mucho. Pero bueno, si no hubiese sido porcina, que hice todo lo posible para que no me doliera tanto. Bueno, no sé qué hubiese pasado. La verdad es que para las chicas que son muy delicadas en la piel no se las recomiendo. Y después de hacer esto, tienen que echarse con una cremita o lavarse bien. Tienen que procurar revisar bien su piel, a ver si no tienen una reacción secundaria. Así que mucho cuidado. Y no quemarse con cera. Sí. Ok, ahí va. Lista. Más o menos.